Yo oro que algunas de las cosas que hablamos hoy sean de bendición para sus corazones para servir al Señor Jesucristo y para ser de bendición a su vida. Amén. Vamos a estar hablando de su testimonio, de su visita al infierno. Amén. Pero antes de empezar vamos a orar. Señor, te damos gracias, Señor, por todas tus bendiciones, Señor. Te pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Señor, que tú tomes control de todas las cosas, Señor. Gracias, Señor, te damos en el nombre de Cristo Jesús. Señor, que las personas entiendan que el infierno es real. Y Señor, y que Jesús murió para que nosotros nos fuéramos al infierno en el nombre de Jesús. Yo le voy a preguntar a la hermana Mary que si el infierno es real. Sister Mary, ¿is el cielo real? Sí. Ella dice que sí. ¿Qué viste en el infierno? What did you see in hell? In hell? Mm-hmm. What did I see? Yeah, que te impresionó más. That really impressed you the most. What scared you the most in hell? All of it. Dice que todo la asustó, que todo era terrible. There's no comfort in hell, Marissa. Dice que no hay confort, que no hay tranquilidad. There's no joy. No hay gozo. There's a heaviness. Que todo es como pesado. Of sorrow. Hay mucha tristeza. And great regret. Y mucho, y personas que, arrepentidos por la manera que vivieron. For every soul that's went to hell. Por cada alma que fue al infierno. Jesus showed them to me in a skeleton full of dead man's bones. El Señor Jesús les mostró las almas como estaban en el infierno. Eran como esqueletos con huesos muertos. No tenían pelos, ni órganos, ni carne, ni músculos, nada. And they were burning all the time. Y se estaban quemando continuamente todo el tiempo. In different compartments of hell. En diferentes compartimientos del infierno. And they would have fires on their bones. Y sus huesos estaban en fuego. And they would have worms coming out of their bones. Y tenían gusanos que le salían de sus huesos. Amén. And they said that, one man said that saw the worms. Un hombre que, un hombre que vio, también como ella, que vio los gusanos. And I saw the worms. Ella vio los gusanos. The fire goes right over them. Que los gusanos, el fuego le pasa por encima y quema. No quema los gusanos, sino quema el hueso de la persona. Pero las personas sienten el dolor de cuando los gusanos los están comiendo, los están picando. And they scream for mercy. Y las personas que están en el infierno gritan por misericordia. And they scream. Y gritan. Men and women's voices. Hombres y voces de mujeres gritando por misericordia por todo el infierno. Hell is in the middle of the earth, Marisol. El infierno Marisol está en el medio de la tierra. And there's a scripture to prove it. Y yo quiero enseñarles una escritura para probarlo. Ezekiel 31. Ezekiel 31. Verse 14. Versículo 14. You can read it in English. Well, I'll read from 14 down to 17. Mm-hmm. Okay. For they are all delivered unto death to the nether parts of the earth with them that go down to the pit. And when I cast him down to hell with them that descend into the pit, they also went down into hell. That's Ezekiel 31. Wow. Ezekiel. And she's here, darling. You can read off my... Oh, you got it. Ezekiel 31. Give us a moment. Yes. Ezekiel 31, 14. Starting at verse 14. Empezando en el 14. Dice, Para que no se ensalten en su altura todos los árboles que crecen junto a las aguas, ni levanten su copa entre las espesuras, ni confíen en su altura todos los que beben aguas, porque todos están destinados a muerte, a lo profundo de la tierra, entre los hijos de los hombres con los que descienden a la fosa. Wow. And then we go to 32, Marcelo, verse 18. Ahora quiere ir al versículo 32, 18. Cast them down into the nether parts of the earth with them that go down into the pit. Wow. Dice, Hijo de hombre, endechas sobre la multitud de Egipto, y despeñalo a él, y a las hijas de las naciones poderosas, a lo profundo de la tierra, con los que descienden a tu sepultura. Wow. Ezekiel 32, verse 20. Y ahora el versículo 20. The strong among the mighty shall speak to him out of the mist of hell they are gone down. Dice, Entre los muertos a espada caerá, a la espada es entregado traerlo a él y a todos sus pueblos. De en medio del seol hablarán a los fuertes de los fuertes, con los que le ayudaron, que descendieron y yacen, con los incursivos muertos a espada. Wow. And then you could just translate this after I say it. Isaiah 14, 15. Isaías 14, 15. Brought down to hell to the sides of the pit. Dice, Que el Señor los trae al infierno, a las fosas, a unas fosas, a la sepultura. Marcia, can I say something for the people just tuned in? Ella quiere que las personas que acaban de sintonizar oigan esto. My name is Mary Kay Baxter. Mi nombre es Mary Kay Baxter. And God appeared to me, Jesus Christ appeared to me. Y Jesucristo se me apareció a mí. In a human form. En una forma humana. And told me it was going to take me down into the earth. Y me dijo que me iba a llevar al medio de la tierra, a lo profundo de la tierra, donde estaba el infierno. And show me the abode of the dead. Y que me iba a mostrar el infierno, el aves, donde estaban los muertos. And that's exactly what I'm talking about. Y eso es exactamente de lo que estoy hablando. He said hell has a body lying on his back in the center of the earth. El Señor me dijo que el infierno era como un cuerpo humano que estaba como acostado de espalda en el medio de la tierra. Y ahí en el infierno tiene compartamientos, tiene secciones. He said there's different types of fire. Hay diferentes tipos de fuego. For different tormentos. Con diferentes tormentos. Of the works of the flesh. Que son basados en las sobras de la carne. Where people are cast into hell. Porque la gente va al infierno por su pecado, por las sobras de la carne. Because they never repented to God. Porque nunca se repintieron a Dios. For their sinful ways. Por sus maneras pecaminosas. Through Jesus Christ. Por medio de Jesucristo. They would have been forgiven. Por medio de Jesús hay perdón por nuestros pecados. That's why Christ went to the cross. Por eso fue que Cristo fue a la cruz del Calvario. And shed that precious blood. Y derramó su sangre preciosa. That when we're tempted of the devil. Para que cuando seamos temptados del diablo. We need to resist him. Tenemos que resistirlo. And remember. Y recordarnos. What the Bible says. What the Bible says. What the Bible says. About hell. Sobre el infierno. There's nobody that's wicked going to heaven. No hay nadie que sea un pecador que vaya al cielo. Si no ha aceptado a Jesucristo como su salvador personal. And Marcel, far as I know, there's no holding place. Y no hay ningún lugar como que aguanta a la persona. Como otras religiones creen que orando. Algunos los puedes hacer que vayan al cielo. No. Por tres horas cada noche. Por treinta noches. Jesucristo me apareció. Y me llevaba. Me trasladaba con él. Con él. Con él. Con él. Al infierno. Bajábamos por unos túneles. Y cada bookstore. Tiene mi libro. Mucha gente tiene mi libro. Una revelación divina del infierno. Y el ministerio de mi hija. Salom, salom. Estas letras pueden comprar. Si usted quiere comprar mi libro. Puede contactar a salom, salom.org. Y comprar mi libro en español. En español. Para que sea de bendición. Y usted vea. Lo que el Señor me mostró. Es real y verdadero. Jesucristo me dijo. Cuando tú veas que baja la espada. O sea, Dios revela sus juicios y su verdad. La verdad a ti. Eso significa cuando Dios baja la espada. Que Dios te está revelando. Su verdad. Por su poder. De que él juzga a todos por medio de la palabra. Y tenemos que arrepentirnos. No estamos locas. No estamos locas. Esta es la verdad. Este es el evangelio revelado. Cuando Dios me llevó por medio de esos túneles al infierno en el medio de la tierra. Yo fui con él en el espíritu. Él tenía un cuerpo humana. El Señor Jesucristo estaba en forma humana. El Jesús precioso, mi Jesús. Él era como seis, tres. Tenía el pelo largo por aquí. Tenía los ojos azules. Tenía los ojos azules. Y estaba vestido de blanco. Con una correa ancha de oro. Y tenía sandales en sus pies. No es flaco. Es fuerte y grande. Y él llora. Dice que él tenía cicatrices en su cuerpo. Sus pies. Y sus manos y sus manos. Y aquí se veían las marcas cuando lo clavaron en la cruz. Y él es Dios Todopoderoso. Y él y Dios Todopoderoso. El Dios Todopoderoso y el Espíritu Santo le levantó de los muertos. Y lo revivó. Cuando caminábamos por los pasillos del infierno. De vez en cuando. Él iba a parar y lloraba. El Señor Jesús paraba y lloraba. Salían lágrimas de sus caras. Y mi mano se ponía caliente porque él estaba tomando mi mano izquierda. Y mi mano se ponía caliente porque él estaba agarrando mi mano izquierda. Y había sangre que salía de su mano. Y de sus pies. Salía sangre de sus cicatrices en sus pies. Y luego desaparecieron. Él decía, yo sangré y yo morí. Para que estas personas no vinieran aquí al infierno. Y por eso te estoy enseñando. Dice, mi palabra ha sido tan diluida. Hay hambre de la palabra. No se predica el Evangelio completo, hija. No es que falte comida espiritual. Es falta de la palabra de Dios siendo predicada en su plenitud. Y cuando estamos en la televisión y te decimos la verdad, la gente nos llama locas. Pero no estamos locas. Tiene un tiempo de juicio. Y cuando usted está cubierta por la sangre del Cordero y usted le entrega su vida. Dios Todopoderoso se movirá a favor de usted y de nosotros. Porque él sabe la maldad que hay en el mundo. Pero cuando nacimos de nuevo, hay un hombre que está mirando, que usted ha sido llamado a predicar el Evangelio. Dios te ha mostrado cosas grandes y poderosas. Y eres una gallina. Tienes miedo de lo que puede decir el hombre. ¿Pero qué importa? Dios murió y sangró para que tú prediques esta palabra. No importa. No te sucumbas al mundo. No tienes paz, no tienes gozo. La mano se te va por las manos. Dios te dice, si te dice si paras y regresas a Él y lo bendices y lo alabas y le sirves y haces el trabajo que Él te ha llamado a hacer, cienes miles de personas vendrán a Dios. Yo creo que Dios tiene un plan. Y Él escoge a las personas aquí en la tierra. Muchos son llamados. Pero pocos son los escogidos. Porque si usted tiene un llamamiento de Dios, todos los diablos del infierno no quieren parar. Pero usted tiene que ser más que vencedor. Y tiene que obedecer a Dios. Esto no es un picnic. Esto no es un paseo. No es un día de turismo. Es día de morir a la carne y servir a Dios. Y deje que Dios lo use. Él te puede llenar ahí donde estás. Con su poder. No esperes que Dios te corte, que Dios te disipline. Si usted ha sido llamado de Dios y usted no está cargando su cruz. La cruz que nosotros cargamos y el precio que pagamos para decirle a él es esto. Es grande. Es una cruz pesada para levantarlo, para despertarlo, para que hagas tus ojos. Levanta, oh Zion. Levante, Señor. Pero el Espíritu está diciendo a las iglesias. Despiértate, iglesia. No es hora de dormir. Es hora de levantarse de la cama y obedecer a Dios. Si usted obedece a Dios. Y todo el mundo que está viendo. Gran paz vendrá. Y Dios no nos prometió una vida fácil y un camino fácil. Él nos prometió que Él estaría con nosotros. Él nos liberaría. Que el Dios Todopoderoso. Que el Dios Todopoderoso. Que escucha nuestros llantos. Cuando nuestros hijos necesitan ayuda. Cuando tu bebé está en el hospital. Esta es la manera que Dios es. Él está lleno de amor. Él está lleno de perdón. O sea obediente al Señor. Arrepiéntete. De no obedecer a Dios. Amén. Arrepiéntete de no obedecer a Dios. Hay que pagar el precio. Para la unción. Para la unción. Buscarlo en espíritu y en verdad. El Señor te dice. Porque yo sé los planes y los propósitos que tengo para ti. Pero cuando tú me buscas. De que de todo corazón. Yo te oiré. Y oiré. Y serás hallado por mí. ¿Sabes, Sister Mary? El Señor dice. Que cuando nosotros le buscamos con todo nuestro corazón. Él oiré. Él oiré. Él oiré. Y él o encontrar. Sí. Tenemos que encontrar a Dios. Necesitamos encontrar a Dios. Y conocerlo en la plenitud de quien eres Él. Necesitamos conocerlo en su fulness. Amén. Sí. Amén. ¡Wow! ¡Qué lindo es el Señor! Amén. ¡Oh! Gracias, Padre. Vamos a orar. Vamos a orar. Señor, te damos gracias, Señor. Queremos ser obedientes a tu palabra, Padre Santo. Queremos ser obedientes, Señor. Queremos servirte. Queremos ser tus hijos. Queremos ser señores y señoras que te siguen en espíritu. Y en verdad, en el nombre de Jesús. Yo no sé cuánto tiempo nos falta. I don't know how much time we have left. Pero tenemos cuatro minutos. Sister Mary, we have four more minutes. What do we want to tell them? I would like to tell them. Les quiero decir algo. We do different things for God. No todos hacemos cosas diferentes para Dios. We have different callings in God. Tenemos diferentes llamamientos en Dios. Just like the studio here. Como el estudio aquí. God has called the people that work here. Por ejemplo, las personas que trabajan detrás de las cámaras. Amén. Set up the stage. Que arreglan la mesa. Nos traen el agua. Nos hacen el té. They're doing it for the work of God. Pero ellos lo hacen para Dios. And Bishop Nikki is a wonderful person. Y la Bishop Nikki, que es la que fundó el estudio de televisión, es una gran mujer de Dios. What if she didn't obey God? What if the cameraman said, oh, I'm not going today. I'm not going to work today. What if the cameraman said, oh, I'm not going to work today? Trabajamos como un equipo. And God will send people to help you, brother. Y Dios te mandará personas para que te ayuden a completar tu ministerio. Amén. And do it with joy. Sírvala al Señor y sírvala. El Señor nos tiene a mí. Y la hermana Mary y yo siempre nos metemos en problemas. Y el Señor nos puso a Dexter que nos saca del problema. I'm telling them that you and me are rascals and Dexter keeps us out of trouble. Amén. And another thing, the man that I'm talking to, he can, how would he get in touch with you guys? El hombre que nosotros le hablamos, nos puede escribir a shalonshalon.org para nosotros hablar con usted. Amén. Bien, escríbanos. Amén. Y queremos que se suscriba a nuestro canal de YouTube que se llama shalonshalon.org. Si quiere libros en español de la hermana Mary, me puede escribir a mí también. Suscríbase, hermanos, le amamos. Tenemos predicaciones en español de la hermana Mary y del pastor Dexter que son de gran bendición. Y mías también, los tres somos diferentes, tenemos diferentes funciones. Pero el Señor los puede ayudar, los puede bendecir, nosotros les amamos. Queremos que sepan que nosotros estamos aquí para ustedes, que queremos que ustedes cumplan el llamamiento que Dios tiene. Amén. 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 Es de gran bendición. Ahora nos vamos a despedir. We're going to say goodbye, anything you want to say. We need to lead them to the Lord. Que si no conocen al Señor Jesucristo, ella quisiera que yo los llevara a que conozcan a Jesús. Nada más tienen que decir, Señor, en el nombre de Jesús, yo te acepto en mi corazón como mi Señor. Me arrepiento de mis pecados, Señor, y te pido que el Espíritu Santo entre y guía mi vida. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y si usted ha nacido de nuevo, busque una iglesia buena donde sigan al Señor. Dios les bendiga. Este ha sido su programa Jeremías 29.11, un programa en español del Ministerio Shalom Shalom. Dios les bendiga y hasta la semana que viene. Chao. La hermana Mary y yo les mandamos besitos y los amamos mucho. Amén. Amén. OCN, Word of God to the world.